¿Cruce de vida o cruce de muerte? 40K versus 70K. Vamos a ver qué hay. Ya vimos el otro día el vídeo del cripto susto. Lo que yo opino de los 40. Yo opino que es más 44 o 48. Pero, ¿qué es lo que nos podría llevar? ¿Qué tenemos que vigilar para ver si podemos ir realmente a esas zonas? O, bueno, yo creo que lo que nos lleva a 70K, ya lo sabemos y tiene que ser una ruptura interesante que vamos a ver ahora. Bueno, en fin, de momento los ETFs de Bitcoin. ¡Bum! Hoy, ayer un día muy, muy plano. Números raros, raísimos. BlackRock 0. Bueno, Fidelity en positivo. B también en positivo y el resto todos planos. Grayscale desangrándose muy, muy poquito. Así que, bueno, un día raro. Son números como muy raros. Como diciendo, no, no, aquí no se mueve nada. Y, bueno, pero, bueno, son los que tenemos. Sean buenos, sean malos, son los que tenemos. Así que, nada que decir. Bueno, respecto a 40, 70, tal, quiero, bueno, mostrar dos métricas diferentes. Una, nos habla, los oses, no, es muy gracioso. Grizzly, de CryptoQuant, que dice que la métrica de ganancias y pérdidas netas no realizadas de Bitcoin, bueno, pues están en una umbral fundamental, que es el nivel de 0,4. Y, normalmente, el nivel de 0,4 actúa como un soporte muy potente y, sin embargo, su pérdida actúa como una pérdida también muy potente. Entonces, si perdemos, lo que nos dice, ¿no? Que si perdemos este nivel de 0,4, nos podemos ir aproximadamente a los 40.000, a la zona, ¿vale? Yo no soy tan optimista en cuanto a una caída de ese tipo. Soy un poco más pesimista y creo que caería menos. Lo digo así, pesimista. Que caiga menos es ser pesimista. Dicho esto, claro, esto depende de si puedes o no puedes aguantar esa caída y si puedes o no puedes aprovecharla. Hay gente que piensa que como está en Bitcoin no puede aprovecharla y esto no es verdad. Si queréis saber cómo, pues ya sabéis, apuntaros a la escuela. Dicho esto, bueno, importante, también hay una visión alcista, el mismo, como suelen hacer la gente que, bueno, es que tiene un poco de dolor de sera, ¿no? Tienes que ver las dos opciones porque si te mandan hacia un lado y resulta que ese lado es el erróneo y hay otro lado porque siempre hay dos opciones, bueno, hay tres normalmente, mantenerlos así laterales, bajar o subir, hay tres. Bueno, pues creo que hay que ver siempre las dos opciones para, lo más importante, qué narices vas a hacer si pasa una cosa o si pasa la otra. Ya está, ahí está la verdadera estrategia, ¿vale? ¿Y qué eres capaz de remontar si cae? ¿Qué eres capaz de remontar si sube? ¿Qué vas a...? Es todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nos habla que históricamente el cuarto mes después del halving es un mes muy potente y justo comienza ahora, comienza hoy. Ese cuarto mes después del halving comienza hoy. Así que, bueno, muy atentos, muy atentos, vamos a ver qué tal comienza hoy. Bueno, es que me confundo del día del halving con el día del cumpleaños de mi jefa. Pero vamos, que comienza ya, ya comienza el cuarto mes, ¿vale? En abril fue, vamos a pasar los cuatro meses, a partir de aquí comienza ya ese mes, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta y no perder el horizonte. Venga, vamos con el USDT, ¿vale? Que ya vemos que cae, volvió a tocar la línea de tendencia del canal, la parte superior de ese canal. Sin sobrepasarlo, de momento la tocó, vino abajo, se retrae un poquito, algo que es totalmente normal. Si quiere intentar atacar cotas más altas, ya lo veremos a los próximos días, el fin de semana, a ver cómo queda. En cuanto al Bitcoin, de momento, desde la zona justo, soporte de 56.563, que ayer ya hablamos claramente de ella. ¿Por qué? Pues porque esa zona es el cierre de mínimos, de estos mínimos que, bueno, los mínimos de junio. Bueno, me voy a empezar a mover aquí con el gráfico y es una locura. Pero si nos vamos a cuatro horas y lo vemos mejor, ¿vale? Es este mínimo de junio, ¿vale? Justo llegó aquí, pum, y no hemos tenido un cierre por debajo. Ha pinchado, ha llegado a la zona, ha hecho, venga, que te acojone un poquito y empieza a rebotar. Ahora estamos en un ajusto, justo, 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 en una zona en la que veis toda esta zona de apoyos. Pues es una pequeña resistencia, ahí se debería resistir. Si es capaz de pasarla, bueno, tendríamos que pensar en los 59.600. Si no es capaz de pasarla, volver otra vez a probar el soporte. Probarlo una vez, un soporte tan importante, yo creo que me parece, me sabe a poco. Me sabe a muy poco. Máxime cuando encima no estamos pudiendo pasar la línea de tendencia del RSI. Esto es importante, ¿sí? Entonces, bueno, pasito a pasito, yo creo que, bueno, de momento en una hora. Vamos a verlos en una hora, que es importante. Llevamos un buen camino. Si conseguimos pasar con claridad la zona del 50% de RSI, empezaremos a crecer de verdad. Y es muy importante este siguiente pivote. Tiramos ahí una pequeña línea de tendencia de muy corto plazo, ¿vale? Estamos hablando del muy corto plazo. Vamos a tirarla a cuerpos, ¿vale? Y creo que tenemos ahí una zona a batir. Los 58.800, ¿vale? A ver si los batimos. De momento vamos subiendo, retroceso, subimos, retroceso, subimos, retrocesito. Vamos ahí pasito a pasito, ¿vale? En el muy, muy corto plazo. En el largo plazo. Vamos a verlo desde el lado del cruce de la vida y cruce de la muerte, para que sepáis a qué me refiero yo con esto. El cruce de la muerte, bueno, ya lo dijimos hace varios días, que es el cruce de esta media moradita con la amarilla. La media de 50 días con la media de 200 días, que es esta amarilla que está muy ascendente. Vale. Eso es un cruce importante. Lo de 100 con 200 también es importante. El azul clarito con la amarilla. Vale. De momento, cada vez que hemos ido a tocar, todas las medias en diario nos han echado para atrás. En algún momento las vamos a batir. Si seguimos perdiendo, evidentemente iremos en favor de la línea de tendencia que yo creo que debemos de toquetear, que es esta línea de tendencia de mínimos del ciclo. ¿Sí? Vale. Esa línea de tendencia de mínimos del ciclo nos manda a esta zona de 47, 48, por debajo 44, esta zona de los 39, 40, que mucha gente dice que va a tocar ahí. No lo sé. Yo de momento no lo contemplo. Ya sabéis que yo soy de paso a paso. Y mientras no perdamos, que es la clave, ¿vale? Mientras no perdamos los 52, 54, no vamos a ir a ningún sitio. O sea, yo me iría más bien a cuatro horas, ¿vale? En este aspecto. Y este cierre que tenemos aquí, el 51, 285, marcaría mucho. Podemos venir, como ya dije, hace un montón de días, hacer el dibujo que estamos haciendo, cerrar el gap, hacer un mínimo igual o superior, un poquito inferior, pero más o menos, hacer un doble suelo e irnos para arriba. O sea, esa creo que es la intención de todo esto. Con una posible caída, una posible caída, bien a esta línea de tendencia, bien a esta línea de tendencia, cualquiera de estas dos, ¿vale? Una nos lleva a la zona más o menos entre 48 y los 44, ¿vale? Por temporalidad y por punto. Y la otra, ¿vale? No va a perder al cierre la zona de aproximadamente 49, 48, 49, ¿vale? Sea como fuere, lo iremos viendo, lo iremos midiendo, pero vuelvo a repetir, ese dibujo de pincho, hago la curva, caigo y me voy para arriba, es muy, muy, muy típico. Y ya lo vimos y lo estuvimos comparando con el que pasó en el verano del 21, ¿dónde estamos? Aquí, ¿vale? En toda esta caída, ¿vale? Caímos, 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 ¡pum! Y luego, fijaros, 1, 2, 3, pero bueno, lo importante fue este arquito, el último arquito, después de este mínimo, ¡pum! Arco y me voy para arriba, ¿vale? Eso es un poco el dibujo yo que yo creo que va a haber. Aquí hubo una zona de distribución importante, aquí se empezó a acumular, otra zona de distribución se empezó a acumular, ¡pum! Y ahí explotamos, ¿vale? Pues entonces, ¿qué necesitamos en esta zona? Pues que se cree, después de la zona de distribución, que se cree una zona de acumulación. Y de momento, todo esto es una zona de acumulación, de intercambio, cuidado, ¿eh? Nadie se vaya a confundir, no, están distribuyendo para... No, 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 las manos grandes, las manos fuertes, las manos de verdad, aquí están acumulando, aquí están acumulando. Os estáis confundiendo, están acumulando, están guardando ese Bitcoin, y están dejando la moralla y el papel para la gente. Cuidado con esto, que hay conceptos que muchas veces nos pensamos que nosotros y la gente de a pie son grandes inversores, somos unos pringados. ¿En serio? ¿De verdad? Bien, dicho esto de momento, para Bitcoin, soporte, el mínimo que hemos tocado, ¿vale? El toque de diario, 57.500, soporte siguiente por debajo, 55.800, ¿vale? Estos cierres que tenemos aquí en diario. En cuanto a las medias, lo que decía, ¿vale? El cruce de la muerte bajista, si seguimos por debajo de ellas, pues seguiremos cayendo, en base de esa caída. Y, importante, el cruce de vida, ese cruce alcista, me voy a semanal, y lo tenemos aquí. ¿Veis cómo todas las medias están en orden, excepto la media de 100, que todavía no ha cruzado la media de 200? En el momento que esto se produce, ¿vale? El bullrun está ya ahí. Nos falta esa, nada más. ¿Vale? Y quiero que vayáis a... Bueno, claro, es que aquí no tenemos espacio suficiente. Vamos a verlo en Bitstab, ¿vale? En el momento que todas las medias están donde tienen que estar, sí se produce una subida. Si está en su orden. Si no, no. ¿Vale? Si no, no. ¿Vale? Mirad aquí, igual, 3 cuarta de lo mismo. Pues aquí no llegó a... Aquí simplemente se pegó un poquito y ya se fue para arriba. En este caso, es un ciclo ya más antiguo, ya sí hemos cruzado medias, cosa que no había pasado nunca, pero es normal a medida que un valor madura. Y nos falta única y exclusivamente la azul clarito que se ponga por encima de la amarilla. Que papá se ponga encima de mamá y a partir de ahí la semillita pim pam toma la casito, ¿vale? Creo que me entendéis todos. Vale, a partir de aquí. Venga, vamos al Total Market. De momento no pudo con la zona de resistencia. Cae a zona de soporte y de momento aguanta los 2 trillones. Sería muy bueno intentar atacar otra vez la zona. ¿Qué no? Pues bueno, a esta línea de tendencia que tenemos, caer ahí y simplemente buscar luego un rebote buscando liquidez. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, pues bueno, el día de ayer estuvo un poquito de indecisión. Hoy empieza a volver a subir otra vez, pasito a pasito, hasta que llegue a la zona de los cruces que nosotros buscamos o rompa la alza esa línea de tendencia y nos lleve a zonas bastante más altas, que sería aquí arriba, a la zona de 62,5. Sería maravilloso que eso llegase ahí. Sigo insistiendo en ello. Creo que sería un puntazo tremendo e inesperado, por cierto. El dólar index de momento cae, creo que debe de venir a la línea de tendencia nuevamente. Ha probado una vez la zona, ha probado dos veces con mechas. Vemos que el cierre cada vez ha sido más bajo. Si ahora este cierre confirma que tenemos un máximo descendente, pues bueno, lo lógico es que caigamos un poquito más ahí. Sobre todo cuando el mercado intenta ver que los números en Estados Unidos empiezan a ser raros, raros, diferentes y que en algún momento va a caer incluso más el dólar. Creo que este pivote que hay aquí lo volveremos. A ver, vamos a estirarlo, más o menos por ahí. Porque yo creo que sí que lo vamos a volver a ver. Dicho esto, las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Y vamos a ver Solana en especial porque me habéis pedido Solana en especial. Bueno, Tron que sigue ahí. Esto de Tron lo de Tron es tremendo un 1% al alza. Muy bien. De momento, los Titan Arena caen un 24%, SMR 15%, Nebli un 7,93%, Library Decades un 4,43%, Search, Bonk, también cae. Y bueno, estamos por debajo del 5%. O sea, que es un día positivo para las altcoins en la parte matope. Tenemos a Root, 242%. Empezamos a ver cosas de este tipo y más que veremos. No sé por qué es. No sé la noticia. No sé si es un pampeo. No tengo ni idea. Porque, claro, está muy bonito ver esto, pero ¿el volumen? No lo sé. ¿Vale? No sé por qué es. A lo mejor ha sido ahora de repente. Si nos ponemos en una hora, vemos que ha sido ahora. Está pampeándose en este instante. ¿Vale? Se ha fijado en 30 minutos, en 15 minutos, en 5 minutos, justo ahora. Se acaba de pampear. ¿Vale? Así que, bueno. Chicos, esto es lo que hay con Root. De repente se ha vuelto loco. Y esto, que es una locura. Cuando empiece el Bull Rule lo vais a ver en un montón de altcoins. Cuidado. Que nadie se confunda, ¿eh? Cuidado. Ahora, ojo a la hostia que venga después. Bien. Por eso, durante el Bull Rule, que la gente se confía, tal, tal, tal. No, yo ya lo tengo en la sal. No, no, no. Hay que estar todos los días ahí. Porque cuando le toque el pepinazo a la tuya, tienes que vender. Tienes que vender. Porque después viene un ostión. Si de aquí no vendes. Y luego viene un ostión aquí. Luego te toca esperar a ver si consigo volver a llegar ahí. Vale. Venga. Sun, un 12%. Rune, 7,29. Cosa buena. Intentando ir a por su línea de tendencia. Muy bien. Después de tocar esa zona de soporte. Hike, un 5,48. Tres cuartos de lo mismo. De momento, mínimos y máximos descendentes. Hay que intentar conseguir algo más positivo. Y NJ, un 4,58. Zona de soporte. Pues tres cuartos de lo mismo. Va por la línea de tendencia que tiene pendiente. Cef, un 4. Nord, Jasmi, un 3,67. Bueno, de momento tocó la zona de soporte. Si la vuelve a tocar, creo que sería una muy buena oportunidad. Y tiene también pendiente una línea de tendencia que debería de intentar romper en un futuro no muy lejano. Bueno, tenemos por aquí FED con un 3,62. Algorand, Melos, que sube un 3,43. Ahí está aguantando la zona. Cardano, un 3,5. Joder, hoy sube esta Cardano. Increíble. Bueno, fijaros que lo que decía en Bitcoin, ¿vale? Evitamos una caída, un suelo, una curvita y muchas veces hacemos doble suelo y no va para arriba. Inclusive puede ser a esta altura irse para arriba. Son keys que pasan, pero también podemos tener una, ¿veis? Como aquí, mínimo descendente. Tan descendente, tan descendente que no mola. Lo ideal hubiera sido que fuera en esta zona, incluso con un fake out y luego ya irse para arriba. Key Perp, Atlas Polis también sube un 3%. Dash Sui con un 2,79, 2,80. Ahí está, apoyándose en una zona importante. Si la pierde, pues ya sabemos lo que hay. Pero bueno, de momento la línea de tendencia la ha roto, cosa que es buena, buena, muy buena. Uniswap también está en un 2,82. SIS, IOZ, ARK, OP. Y TITA, TITA un 2,33. Bueno, pues igual, a ver si va a esa línea de tendencia que tiene este canal descendente y es capaz de romperla. Poco más que añadir. Vamos a ver Solana. Para ver dónde está. Vamos a ponernos en orden alfabético. Y Sol, aquí está, Sol contra el USDT. De momento, tenemos una zona de resistencia importante. Va a ir muy de la mano de Bitcoin. Todas, evidentemente, van de la mano de Bitcoin. Yo creo, personalmente creo, que cualquier caída de Bitcoin nos va a llevar otra vez a la zona de 120. Yo soy de las zonas la que estoy comprando. Es decir, Solana, compro. En cuanto sube resistencia, vendo. Compro. En cuanto sube resistencia, vendo. Que luego se va más arriba, no me importa. Compro, resistencia, vendo. Compro, resistencia, vendo. Compro, resistencia, vendo. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Tengo una parte que conservo, por si acaso, evidentemente, porque puede romper y irse más al alza. Pero ni esta vez, ni esta vez he vendido. Es decir, lo he conservado. Cuando he vuelto a bajar, he vuelto a comprar lo que he vendido más el beneficio. Y así continuamente. Es decir, y creo, creo, aunque tengo acumulado, evidentemente, que si vuelve a tocar, volveremos a hacer la misma jugada. Y puede ser la refintiva. Ahora bien, muy atentos, porque en estos días, con tanta seguridad de que todo se va a ir al carajo, la teoría del contrario funciona bastante bien. Vale, mucho ojo, porque Solana puede dar la sorpresa. Y si da una sorpresa y se nos viene a romper la zona de resistencia actual, ¿veis? Toque, toque, tres toques, cuatro toques, y la rompe, pues tenemos un pepinazo importante a 180. Yo, esta vez, de esta caída, la vuelta arriba, no voy a vender. Ya lo voy a aguantar. Porque creo que va a valer la pena la siguiente subida. Sea desde aquí o sea desde aquí. Me es indiferente. ¿Sí? Bien. De momento, lo dicho, soporte en la zona de 125, 120. Resistencia está bastante clara, que está en la zona de 158 a 164 aproximadamente. Objetivos. Al alza. Si compras ahora o compras más abajo o compras escalonado, que sería lo que haría, comprar escalonado, en todo caso. Primer objetivo, lo tenemos en la zona de 185. Ponerlo en 185. Yo no me guste ir al extremo, 185. Y el siguiente ya irse a los 200. A partir de ahí, cualquier ruptura de todo ese canal, ¿vale? Ya tenemos visto cuáles son los objetivos para el ciclo de Soana. Y en principio, 362 a 411. ¿Que se puede ir al siguiente, que está en 600? Sí. Pero, ya sabéis que yo soy más bien, en ese aspecto, un poco conservador. No me gusta volverme muy loco. Más allá de algunos análisis que, bueno, es que se presentan y hay que verlos. No hay que cerrar los ojos a la realidad de lo que pasa. Y bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin. Y Bitcoin, a ver si en estos días puedo hacer análisis porque voy un poco de relax. De momento, Bitcoin en una hora. Ha llegado a una zona en la que no puede pasar. Vemos que es una zona de resistencia. No es una... No es aquí. Más o menos empieza aquí. Y termina ahí. Como con ese cierre. Más o menos todo esto es una zona de resistencia. Está tocándola. Bueno, si no puede, tendrá que bajar. Coger un poquito de dinerito. Venirse a la zona de los 57, 750. Rebotar e intentar romper la alza para poder ir a la zona de los 59, 750. Así de sencillo y así de claro. Si lo logra, bien, pues será un punto positivo. Si no lo logra, pues ya sabéis, a volver a probar otra vez el soporte en 56, 6. Y poco más que añadir. Así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.